Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Quijada Gaitán. Soy Comisionado Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud. El día de hoy me encuentro a un lado de una gran mujer, de Nuria Fernández, titular del Sistema Nacional DIF. Queremos anunciarles que en colaboración permanente a partir de ahora, vamos a iniciar una capacitación masiva a todo el Sistema Nacional DIF en temas de salud mental y adicciones. A través de instrumentos y herramientas validados, hechos por expertos y que esperamos se puedan traducir en un beneficio para el sistema, por supuesto, para el sector, pero principalmente para ustedes, para la población, para todas y todos. Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, que todos puedan tener un beneficio cuando tienen un problema en su salud mental o cuando alguno de sus familiares lo está padeciendo. Gracias por estar aquí, Juan Manuel. Fíjense que cuando terminó la pandemia de COVID, empezó una segunda pandemia, que es la de los problemas de salud mental que han llevado a los temas de adicciones, ¿verdad? Y esa situación, Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la República, al detectarla, dijeron esto tiene que ser una prioridad, una campaña. Y entonces se lanzó la campaña de salud mental y para frenar las adicciones a nivel de todo el país. Para eso se creó la CONASAMA, que preside el comisionado, es Juan Manuel Quijada. Pero además ellos, yo lo quiero decir, son un equipo que está haciendo una revolución en el tema de salud mental. Porque están acercando el tema de la mente al cuerpo. Resulta que cuando te tuerces una muñeca, es muy legítimo ir a un centro de rehabilitación. Pero cuando se te tuerce el corazón, te quedas en tu casa llorando, hasta que te deprimes o empieza a complicarse la situación. Entonces, nosotras y nosotros lo que queremos decirles es que pueden acercarse al DIF. Pueden acercarse al DIF las niñas, las niñas y los adolescentes, desde luego. Pero también cualquier miembro de la familia. Pueden acercarse a nuestros centros de rehabilitación o a cualquier lugar del DIF. Donde está la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, a las oficinas, a los centros comunitarios. Todo el territorio tiene centros comunitarios del DIF. Vayan. Ahí van a recibir un primer abrazo. Porque ellos nos están capacitando para dárselos. Nos están capacitando para hacer una primera contención en salud mental y adicciones. Y con este curso que nos menciona Juan Manuel, vamos a tratar de hacerlo. Entonces, las, los esperamos. El DIF cerca de ti. Pero porque salud está cerca de ti. Vamos a llevar la salud mental cerca de ti. Como dice el doctor Alcocer, sin salud mental no hay salud. Gracias. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!